Amor para mis amigos que saben repartir sin contar lo que han perdido Para mi padre llevándome a los partidos por el griterío y las pipas que nos comimos Amor para la vieja Wow, será otro tema con profundidad que escuchemos este día O sea, de vuelta el primero, este el segundo Wow, será un directo más o menos con ese estilo Ya veremos La vieja que cocinaba pa' dos Hasta que Dios decidió llevarse al abuelo Y ahora se siente sola alimentando a las palomas Wow, el rapero anterior también dijo Que... Wow, que... Wow Pobre de los abuelos, boludo Se están... Se están yendo, amigo No más porque ellas vuelven al parque después de rozar el cielo Amor para los nuevos y los viejos del baile Pues ya nos veremos que al final se llegó el aire Desamor al dinero, eso no te hace alguien Aquí se trata de aguantar hasta que amaine Amor para... Hasta votar hasta que amaine Amaine Si alguien en el chat sabe lo que es y me lo puede decir Se los reagradecería porque no No sé, amaine Amor para el amante que nunca fui pa' mi ex Los gritos de antes Oh... Hasta que amaine Amor para el amante que nunca fui pa' mi ex Oh... Harta barra, amigo Los gritos de antes, el chester de después Para los que roban comida en el corte inglés Porque héroes de verdad no llegan a fin de mes Amor para el... Amigo, está muy bueno Que en un accidente perdió su hija E intentando olvidar que la muerte nunca avisa SE BADE CON LAS LÍNEAS QUE QUITARON SU SONRISA Y DIBUJA su INICIAL CON EL ROCÍO DEL PARABRISAS Un accidente perdió a su hija E intentando olvidar que la muerte nunca avisa SE BADE CON LAS LÍNEAS QUE QUITARON SU SONRRISA Y dibuja su inicial con el rocío del parabrisas Amor para el primer beso El de la relación que quise y nunca empezó Y amor para la chica que se esconde en el espejo Y no camufla sus complejos ni las marcas que él dejó ¡Buah, amigo! ¡Qué profundidad, amigo! Con el tema anterior Y este... ¡Buah! Tengo mucho para pensar Amayne es como que amayne la tormenta O que la tormenta... ¡No entendí nada! No entendí nada No entendí floggy Amor para mis amigos Que saben quién soy sin juzgar lo que no he sido Para mi madre que con el tiempo ha sumido Que me cuidaba ella y ahora yo soy quien la cuido Amor para... Hay un poco que pueden presumir de que pueden llegar a cuidar a su madre Hoy en día, ¿no? Porque mira que... Yo veo las cosas de un punto que... Un viaje Para la vieja que cocina para sus gatos Amayne es calmar Ah, está Ah, el floggy loco me ha crecido Es calmar Ah, muchísimas gracias Era tan simple El floggy me hizo enredarme más Ah, me confundí ahí Amayne es algo que... Amayne es algo que pare casi siempre desde ese lado La tormenta Que la tormenta amayne Ah, claro Como que la tormenta se pase a ese sinónimo, ¿no? Va Como cuando pase la tormenta Cuando amayne Porque ya no quedan besos de sus nietos Olvidaron sus lecciones de respeto Y solo están presentes dentro de ese marco roto Amor para los... Uff Oh, solo están presentes en ese marco roto, amigo No, no Este tema está mucho mejor que la torta frita, amigo Nuevo sin... Y mira que... Los viejos recuerdos O los nervios al dar mi primer concierto Desamor a la hipócrita que apoya tus proyectos Pero a tus espaldas solo les saca defectos Amor para la... Fuuu Hasta amigos aquí así, amigo No sé por qué dije amigo al final Pero hasta hay amigos así que son... Así de falsos Antes de que se escapa Y está pasando frío con tal de sentirse... Hay que leer Nunca escucharon después de la tormenta Pero a Mayne no tengo... O sea, se he escuchado cuando pase la tormenta Sale el sol Cuando pase la tormenta todo estará mejor Pero a Mayne nunca he escuchado esa palabra, amigo Primera vez que la escucho Me gusta la profundidad con la que estás relacionando el amor, amigo Me encanta Los que saben ser fieles y verdaderos Que los pasos crean rumores Y ellos creen en ti de nuevo Amor para el primer día Que decidí no tomarme en serio la vida Y amor para el chico que es inmune a despedidas Pero rompe a llorar a la vuelta de la esquina Amigo, en este mundo Muy pocas personas son las que aguantan cosas así Tipo O sea, despedidas yo me imagino algo más Como que una persona Se va O sea, no solo En En lo físico, viste Como que se muere, por decir Aunque también podría decir en lo físico Pero está Muy pocas personas aguantan una despedida O así, algo así Que es muy difícil Ahí está Es obvio que por más que quiera mostrarse fuerte Elante de la gente Art Ya olvídate de eso, guacho Muy buena, boludo Muy buena Gracias por ver el video